Hola, en este tutorial vamos a ver cómo funciona una wiki. Todavía hemos oído hablar de la wikipedia que es como una enciclopedia digital, ¿no? Ese es el concepto que más o menos tenemos todos. Muy bien, este es el símbolo de la wiki. Estamos como estudiantes, entramos en la wiki. Esta sería la primera página que la ha configurado el administrador de la plataforma, ¿no? Del curso en este caso concreto, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en la primera página? Yo le he puesto el título de página primaria. Será la que, a partir de la cual, se desarrolle completamente la enciclopedia, ¿no? Entonces, es un texto plano, que en este caso lo he puesto vinculado a Biobanco, porque el curso va de Biobanco, básicamente. Entonces, vemos que es una página de texto como la de un libro cualquiera, en la que algunas palabras aparecen en rojo, la mayoría en negro, y algunas están en color gris, ¿no? Las que están en color rojo significa que son palabras a partir de la cual se puede desarrollar una página secundaria. Iremos construyendo un conjunto de páginas a partir de las palabras que son vinculables, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar... Vamos a coger una cualquiera, ¿no? Muestra biológica humana, ¿no? La picamos. Vale. Nos da por defecto el título de la nueva página. Dejamos el formato, estos son formatos específicos de wiki. Basta con... Lo podemos dejar perfectamente en formato HTML. Y le damos a crear página. Esto nos crearía una página con este título, que se llama muestras biológicas humanas, que corresponde a la entrada previa, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos empezar a escribillar. Pues muestras biológicas humanas... son aquellas partes, por ejemplo, del cuerpo humano... que son pequeñísimas... que contienen suficiente material genético como para ser identificadas. Por ejemplo, ¿no? Suponiendo que esta fuera la definición de muestra biológica humana, ¿no? O podríamos haber visto cualquier otra cosa, ¿no? Aquí en esta página, además, podemos... meter imágenes. Todo lo que esté aquí lo podemos hacer. Podemos resaltar el texto, podemos cambiar el tamaño... En fin, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice... Vamos a insertar una imagen. ¿Vale? Habrá que buscarla. Podemos... Una cualquiera. Vamos a ver... Si abren... Vale, ¿no? Aquí tenemos ya... Es un poco por... Esto, por ejemplo, no puede venir bien, ¿no? Es un criotubo. Guardamos como criotubo. Hay que guardar la imagen, ¿no? Este es que estoy validado como amadeo de saboya. Le damos... Y nos ha metido... Además, es imperfecto. Aquí le ponemos la descripción. Esto es un... Espera, este... Tenemos que... Eso es. Criotubo. ¿Vale? Le damos a insertar. Ya nos ha insertado. Ven, como nos la han metido para acá... Le podemos... Para mejorar la presentación... Le damos... Hacemos un ente y ya la tenemos de abajo, ¿no? Aquí podríamos seguir escribiendo... Y aquí también podemos seguir escribiendo, ¿no? Podemos poner... Estas muestras... Las muestras líquidas, por ejemplo... Se guardan... En criotubos. Ya va a depender de la capacidad de desarrollo y de imaginación que tenga cada uno, ¿no? Y sus conocimientos, básicamente. Entonces ya hemos creado una página secundaria de una wiki, ¿no? Que podríamos estar escribiendo y metiendo todo lo que quisiéramos una detrás de otra, ¿no? Y además podemos ser el origen de otra página. ¿Cómo lo hacemos? Podemos imaginar que queremos que se trabaje con los criotubos, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es... Entrescorchamos la palabra que queramos, ¿no? Doble corchete a cada lado. Uno y dos. Con el teclado, lógicamente, ¿no? Uno y dos. Y ya la podemos guardar. Lo que no se guarda no hemos hecho nada, ¿eh? Así que le podemos dar a vista previa para verla antes. Así es como quedaría. Los cambios aún no se han guardado, ¿no? Esta es la página que hemos creado. No está mal, ¿no? Para hacer nuestra primera. Entonces, ¿qué es lo que no hemos hecho? Guardar. Entonces le damos a guardar. Y ya hemos creado nuestra página de la wiki. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos situamos en el documento? Nos vamos al mapa. Y aquí podemos elegir... Sabemos cómo se llama la página primaria, ¿no? La primera página, que es la página primaria. Estas son todas las entradas que se han ido creando. Pues nos vamos a la página primaria. Ya estamos otra vez en el centro. Y podríamos seguir trabajando, trabajando, trabajando. Al final, ¿qué tendríamos? 25 estudiantes que estamos aquí. Si cada uno hacemos dos o tres entradas, pues tenemos un documento de 75 páginas, ¿no? O sea, que... O 50 páginas. Está bastante bien, ¿no? Este es el principio del trabajo colaborativo, ¿no? Que es muy relacionado con el conectivismo y con las nuevas formas de aprendizaje. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos enterado de lo que es una wiki. Y podremos después, en el módulo concreto de Biobanco, desarrollar la wiki del curso. ¿Perfecto? Venga. Gracias. Gracias.